y muy buenas noches a todos conmemorando una fecha importante para las mujeres estamos a puertas de celebrar el día internacional de la mujer y desde el movimiento que hemos iniciado en esta en este foro un movimiento de integra integrando nuestras diferencias pues nos pareció importante iluminar este foro con presencias latinoamericanas y con presencias de mujeres líderes en en nuestras en nuestros países ¿No? Entonces tenemos el honor de presentar a la doctora Marcela Guaita pero antes de de presentarla me gustaría compartir simplemente un minutito una quisiera compartirles a ver si lo tengo aquí ¿No? Eh compartirles algunas eh algunos datos ¿No? Eh datos importantes. Eh Marcela estamos en esta comunidad como como decía Edi Rodas eh trabajamos gerentes de proyectos ¿No? Gerentes de proyectos de diferentes ámbitos de proyectos que mueven las economías de de Latinoamérica y en ese marco del project management ¿No? De la administración de proyectos hay algunas estadísticas que se realizan eh cada dos años eh desde el Instituto de Mundial de Proyectos desde el PMI el Project Management Institute y en el último en las últimas estadísticas tenemos algunos datos que pueden ser de interés han mejorado ¿No? Yo las vengo siguiendo los últimos eh yo creo que seis, siete años veo alguna mejora pero es importante estas estadísticas se hacen sobre más de cuarenta países se evalúan puestos, experiencia, antigüedad, certificaciones ¿No? Importantes, género, industria, país, y hay algunos datos significativos ¿No? En Latinoamérica tenemos entre la eh presencia como Project Managers eh de la distribución femenina masculino un quince por ciento veinte y veintitrés por ciento en Perú, Brasil y México, en Estados Unidos, Canadá, eh Reino Unido, esto va alrededor de veinte veinte veinticinco por ciento no es muy diferente y eh la presencia masculina es ochenta y ochenta, setenta y siete, setenta y cinco por ciento ¿No? Aquí ya vemos una 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 distribución interesante y eh otro dato importante que apunta esta investigación es el de la brecha salarial ¿No? La brecha salarial hasta la encuesta número diez que era la la del año dos mil dieciocho eh era de aproximadamente treinta por ciento en promedio a nivel a nivel global ¿No? Y ahora hemos mejorado vamos entre un diez a veinte por ciento. Todavía hay una brecha en el cien por ciento de países ¿No? Sin embargo eh o sea hay cosas por hacer. Yo creo que las políticas públicas y todo lo que se ha hecho hasta ahora de la que nos vas a hablar son muy importantes han habido muchas iniciativas y estamos caminando hacia una mejora pero quería simplemente compartir este dato porque me parece importante como preámbulo voy a dejar de compartir a presentarles ¿No? Con orgullo a la doctora Huaita y es consultora internacional investigadora eh docente y universitaria con amplia experiencia en gestión de políticas públicas ¿No? Ella ha ocupado varias posiciones en el ejecutivo como ministra de la mujer y poblaciones vulnerables ha sido secretaria general de la presidencia del consejo de ministros eh también viceministra de la mujer eh ha sido ha colaborado en el gabinete de asesores de la PSM ha sido asesora principal de la comisión de la mujer del congreso de la república los temas que ella domina son temas relacionados a derechos ella es abogada derechos de la niñez salud derechos sexuales reproductivos violencia de género y derechos de la mujer eh también ha sido presidente de la comisión interamericana de mujeres y vicepresidenta del comité de expertas eh OEA ¿No? Eh su experiencia también incluye instituciones públicas ¿No? Como eh eh públicas y privadas como la defensoría del pueblo ONGs y cooperación internacional. Eh actualmente imparte cursos en áreas de género, derechos humanos y políticas públicas en algunas universidades del país. Pues sin más este Marcela te dejamos el el espacio está lista la pantalla para que la puedas compartir. En primer lugar eh quiero agradecerles la invitación y esta oportunidad para un intercambio con toda América Latina eh antes de eh hacer la presentación he estado un poco viendo los temas que ustedes tocan y eh es muy interesante en varios momentos en diferentes eh intervenciones he coincidido con eh los esfuerzos del BID y creo que eh en esa medida es una institución importante de acompañamiento a nuestros países en temas de desarrollo entonces me me parece un intercambio privilegiado y y yo voy a provocar digamos la la conversación y espero que luego podamos enriquecernos a partir de este intercambio. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar a hacer eh esta exposición que me me pidieron es una exposición corta en donde vamos a hablar sobre retos pendientes hacia una efectividad hacia una efectiva equidad eh yo voy a a hablar de América Latina y voy a dar algunos casos de Perú pero también voy a a enfocar eh cómo estamos en la región primero voy a hablar cómo estamos las mujeres en el mundo laboral en general luego voy a abordar la división sexual del trabajo y voy a incidir en el tema de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar que probablemente guarda relación con estas estadísticas que ya hemos visto en términos de qué está pasando incluso en este nivel de consultores eh internacionales en donde todavía hay una mayor presencia masculina y hay aún una brecha salarial entonces creo que estamos bien eh alineadas en nuestra mirada. Lo primero que quiero compartir con ustedes eh en esta pregunta de cómo estamos las mujeres en el mundo laboral es este reporte de la OIT que habla sobre la participación en la fuerza de trabajo y es una comparación de veinte años entre mil novecientos noventa y cinco y el dos mil quince en diferentes eh partes del mundo ¿no? Entonces eh lo primero es decir que en todos los eh países tenemos todavía brechas eh las barras eh plomas corresponden a mil novecientos noventa y cinco las barras guinda corresponden al dos mil quince. Entonces si si vemos eh con un poco de detenimiento eh vamos a concluir en dos cosas. En primer lugar que hay eh brechas que son pequeñas pero que son muy muy grandes y que no ha cambiado en los últimos años por ejemplo en estos veinte años ¿no? Por ejemplo en los estados árabes, en África septentrional, en África meridional, hay brechas eh pero eh no ha cambiado mucho en los últimos veinte años. Mientras que en otros grupos de estados como Europa septentrional, América del Norte, África subsahariana, las brechas son menores eh que eh el promedio en América Latina, pero eh por supuesto aquí estamos hablando de brechas. Entonces el grado de desarrollo no tiene que ver entre América del Norte y África subsahariana, sin embargo la brecha no es muy diferente y a a la variación también ha cambiado poco. Una de las cosas que ha pasado en América Latina en estos veinte años es que la brecha eh en la participación en la fuerza de trabajo ha disminuido más que en otras regiones en el mundo. Eh si ustedes observan este tramo es el que cae más y esto tiene que ver con una mayor participación especialmente de las mujeres que masivamente se han incorporado en el mundo del trabajo y esto guarda relación claramente con que cada vez las generaciones están siendo más educadas y por lo tanto permiten esta participación en la fuerza de trabajo. Entonces América Latina en estos veinte años ha tenido cambios importantes. Sin embargo, si ya hacemos digamos una mirada más finas y nos vamos directamente a la participación en puestos de alta dirección, estos son datos que justamente recorjo de un reporte del BID y vamos a ver también en comparación con diferentes regiones del mundo, las barras celestes son cargos superiores ocupados por mujeres y las barras amarillas son empresas sin ninguna mujer en puestos de dirección y fíjense ustedes estas barras amarillas quienes están en la parte superior están los países del Asia y el Pacífico y está América Latina en esta barra amarilla que dice empresas sin ninguna mujer en puestos de dirección y entonces estas barras celestes que representaban los cargos ocupados por mujeres cargos superiores son todavía pequeñas a comparación de otras regiones del mundo, miren Europa oriental o países emergentes de Asia y el Pacífico. Entonces vemos que en América Latina nos hemos incorporado largamente a la fuerza laboral pero no en las mismas condiciones si hay muchísimas empresas, estos son datos de 2015, que no tenían ninguna mujer en cargos de dirección. Este otro gráfico nos habla de porcentajes de empresas con mujeres y hombres en diferentes tipos de funciones de gestión. En este caso las barras naranjas representan a las mujeres, las barras celestes a los hombres. Y fíjense en dónde estamos las mujeres más representadas cuando ocupamos funciones de gestión, estamos en recursos humanos, estamos en relaciones públicas, estamos más o menos igual en finanzas y administración, pero ya no estamos igual en investigación y desarrollo de productos. Miren la enorme brecha que hay entre los cargos ocupados por mujeres y los cargos ocupados por hombres en ventas y operaciones y en gerencia general. Solamente acotar que muchas veces en ventas y operaciones hay un porcentaje de ganancia mayor de acuerdo a las ventas, ¿no es cierto? Y entonces acá vemos que las mujeres estamos en relaciones públicas, en recursos humanos, pero no estamos en ventas y operaciones ni en gerencia general cuando estamos en puestos de alta dirección. Otra mirada también panorámica sobre el empleo informal respecto del empleo total que es parte de la problemática de nuestra región en América Latina. Y acá tenemos algunos países que tienen, que presentan, los que están en celeste y azul, son que hombres están más representados en los mercados informales que las mujeres. Sin embargo, si nosotros vemos en América Latina, esta situación se va a dar en Brasil y en Venezuela, pero, perdón, en Colombia, pero no en el caso de otros países, ¿no? El Perú está acá, tiene una mayor participación en la informalidad de parte de las mujeres, estamos de 5 a 10 puntos porcentuales más que los hombres, y así estamos en varios países de la región. México también tiene el mismo porcentaje que Perú. Entonces, las mujeres nos incorporamos masivamente al mercado de trabajo, pero nos incorporamos en posiciones de bastante informalidad. Y para ser actual, ¿qué ha pasado en la pandemia? La pandemia ha tenido, como sabemos, impactos contundentes en relación con la participación en el empleo y la caída de los ingresos. Esta información yo la estoy recogiendo de la Cepal, en una exposición de Alicia Bárcena de hace poco, y que nos está diciendo ese cuadro, que hay una alta, más de 6 puntos porcentuales de caída de la participación femenina, que esto puede representar una tasa de desocupación femenina del 22.2%, respecto de, si comparamos respecto del 2019, la tasa de participación femenina ha caído de una manera importante, y esto puede significar 23 millones de mujeres que vamos a estar en la situación de pobreza y un retroceso de casi 10 años en el mercado laboral. Entonces, es esta sobre lo cual nosotros trabajamos, ¿no? Esta es la perspectiva dura que tenemos como región. ¿Y qué ha pasado en el Perú? Y aquí estoy tomando también datos de la Cepal, del informe que ha sacado la Cepal sobre autonomía económica, también hace muy poco. Vamos a ver que en el caso de Perú específicamente, la tasa de participación de mujeres ha caído respecto de la del 2019 en 14.5%, de 64.4 hemos pasado a 49.9% hasta datos de septiembre de 2020, mientras que la tasa de participación de hombres ha caído en 11.2%, es decir, la tasa claramente es mayor en el caso de las mujeres. Ahora, la tasa de desocupación, que es cuando ya no hay, digamos, se está buscando trabajo y no se encuentra, es mayor que en los hombres, pero eso tiene que ver en que las mujeres hemos regresado a las tareas de cuidado y ya no estamos buscando trabajo. O sea, no solamente hemos dejado el mundo laboral, sino que en ese momento hay un contingente importante de mujeres que, como dice la lámina, hay una fuga masiva de las mujeres en la fuerza laboral porque estamos, hemos regresado a tareas de cuidado y por eso la tasa de desocupación es mayor en los hombres, pero las mujeres no estamos buscando en este momento trabajo porque tenemos bajo nuestros hombros o sobre nuestros hombros las tareas del cuidado, que es a lo que me voy a referir en un ratito. Otro panorama de la región, cuando hemos estado participando en diferentes ámbitos de la economía, ¿cómo estamos y dónde participamos? De acuerdo a esta información de la CEPAL, las mujeres estamos especialmente representadas en el sector del cuidado, salud, educación, cuestiones que claramente tienen amplios contingentes femeninos y también hay un gran contingente femenino en el área de servicios y comercio. Mientras que los varones tienen una concentración en ámbitos tradicionales, en qué ámbitos, en construcción, en transporte, en agricultura, hay la mayor cantidad de hombres trabajando. Entonces vemos que hay una segmentación horizontal y que entonces cuando la crisis golpea, golpea de diferente manera a hombres y mujeres dependiendo de dónde estamos en el sector laboral. Y estos son datos del Perú. En el Perú, hombres y mujeres estamos en gran medida en servicios, pero especialmente en las mujeres estamos en servicios y esto tiene que ver mucho con esta informalidad de la cual estamos hablando. Si vemos claramente en construcción, por ejemplo, ahí están los varones con un 10% de representación, mientras que las mujeres estamos en un 0.5%. En comercio tenemos una mayor participación femenina, 25.5%, versus una participación de varones de 13.3%. Y en industria extractiva esto ha cambiado un poco en los últimos años. Antes casi no estábamos y ahora hay una mayor representación, pero ahora no hay tiempo de ver mucho. Hay que ver dónde nos ubicamos de estas industrias extractivas porque no nos ubicamos de la misma manera en esta industria. Entonces vemos que esta segmentación también se da en el Perú. Para avanzar voy a abordar el tema de conciliación de la vida laboral y la vida familiar y esa es una comparación de diferentes países en América Latina, en el que está señalado es el caso del Perú, y lo que estamos viendo en las barras celestes es el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres versus el trabajo remunerado y no remunerado de los hombres. Si vemos casi en todos los países cuando sumamos el trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres trabajamos más horas que los hombres en conjunto. Sin embargo, cuando comparamos el trabajo remunerado de las mujeres y el trabajo remunerado de los hombres, las horas de trabajo remunerado de los hombres son mayores que las horas de trabajo remunerado de las mujeres. Y al revés, las horas de trabajo no remunerado de las mujeres es muchísimo mayor que las horas de trabajo no remunerado de los hombres. Gráficamente, estas barras más turquesas, más oscuras, son el trabajo no remunerado de las mujeres y las barras plomas es el trabajo no remunerado de los hombres. Fíjense ustedes, hay una desproporción clara en el mayor contingente femenino ocupándose de un trabajo no remunerado. Y estos son los datos para Perú, de acuerdo a la encuesta nacional del uso del tiempo, que fue de 2010 y que no tenemos data más actual, en donde resulta que las mujeres trabajamos nueve horas, quince minutos en la suma de ambos y, por lo tanto, trabajamos setenta y cinco horas, mientras que los varones trabajan solo sesenta y seis horas sumadas a ambos. Pero ese es el promedio nacional. Y ustedes, como buenos investigadores y personas que trabajan en desarrollo, saben que los promedios no nos dicen nada a veces. Y efectivamente, estas horas en promedio, setenta y cinco horas, que ya son nueve más que la de los varones, vamos a ver que cuando tenemos hijos menores de seis años, el promedio va a subir a ciento cinco horas, el promedio. Yo he visto picos hasta de ciento veinte horas. Cuando se tiene hijos, pero no son menores, esto baja a ochenta y seis horas en promedio. Sin embargo, cuando se tienen personas adultas mayores, esto sube nuevamente a noventa y siete horas, o cuando se tienen personas con discapacidad en la familia, sube a noventa y tres horas. Entonces, las tareas del cuidado son un tema que demanda el tiempo de las mujeres. Y esta ya es la última lámina para conversar a partir de esto. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Creo que yo no voy a contarles algo que estamos viviendo dentro de nuestras propias familias, ¿no? En esta lámina lo que estamos viendo, que es también recogida de una encuesta del BID, es que las barras verdes más claras es el trabajo de las mujeres, las barras celestes, es el trabajo de los hombres, y este cocinar, limpiar, es una tarea que sigue siendo de las mujeres mayoritariamente, mientras que en las compras comestibles participan los varones de manera más igualitaria, pero también porque tienen mayor capacidad adquisitiva, y las mujeres seguimos cuidando a ancianos, preparando comida, alimentando a la familia, haciendo actividades o acompañando actividades escolares, recreativas, de ropa, en fin. Esto es lo que yo quería compartir en estos minutos con ustedes, creo que más para provocar un diálogo, porque esto es algo que sucede en el Perú y en toda América Latina, y además en nuestras propias casas y nuestras propias familias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Huaita. Como habíamos comentado al comienzo de este foro, vamos a tener la siguiente exposición, ¿no? Alonso, te dejo la presentación, y al final de las dos presentaciones tendremos un espacio de preguntas y respuestas con nuestras invitadas. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Un placer poder participar como moderador de la segunda ponencia, gracias desde luego al movimiento Integrando Nuestras Diferencias de la Comunidad, que ha tenido a bien organizar este foro, y por lo cual tiene una enorme felicitación, dado el tema que nos presenta en España, muy ilustrativo. Por favor, cierran los micrófonos. Ahora sí. Entonces quiero presentar a la doctora Liliana Zayas. Ella, Liliana Zayas Guguiar, ella es viceministra de protección de los derechos. Viceministra de protección de los derechos de las mujeres en Paraguay. Muy, muy agradecido de que esté con nosotros, me encanta volver a encontrarla después de una reunión que tuvimos alguna vez con Cristina Brendel, tratando el tema del think tank para las mujeres en América Latina. También estaba la doctora Guaitas. Entonces, ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, medalla de plata, notaria y escribana pública. También tiene un posgrado en didáctica universitaria y en metodología de elaboración de tesis. Es magíster en planificación y estrategia nacional del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, egresada de la Escuela Judicial del Paraguay y de la Academia Internacional para el cumplimiento de la ley dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos. También es docente e investigadora del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público y colabora en muchas obras y revistas. También participa en mesas de trabajo interinstitucionales, en representación del Ministerio Público para elaboración de protocolos de investigación en perspectivas de género y de acción interinstitucional ante la muerte violenta, tentativa de muerte y violencia de alto riesgo contra las mujeres, con el programa Combo Mujer. Participación como representante titular del Ministerio Público de la Mesa Interinstitucional para la implementación y seguimiento del Plan Nacional contra la Violencia de las Mujeres del 2015 al 2020. Y es integrante del equipo interinstitucional del primer centro Ciudad Mujer, módulo Atención a la Violencia contra las Mujeres, y ha tenido muchos reconocimientos en su trabajo. De manera que tenemos una expositora de lujo, alguien con muchísima experiencia, y desde luego le agradecemos mucho a Liliana que nos acompañe en esta comunidad para poder presentarnos el caso del Paraguay en cuanto a la situación actual de las mujeres en el mundo del trabajo, los retos pendientes hacia una efectiva equidad. Mil gracias y tiene la palabra Liliana. Muy buenas noches, antes que nada muchísimas gracias por esta invitación que me honra, realmente la recibí siendo viceministra de protección de los derechos de las mujeres de mi país, sin embargo el pasado 18 de febrero yo presenté la renuncia al cargo y de viceministra tras 27 años dedicadas a la función pública, donde lo que acaba de leer Alonso es justamente lo que fue mi crecimiento profesional y mi compromiso personal con los derechos humanos de las mujeres. Estoy iniciando una nueva etapa en mi vida profesional, como profesional independiente, y traer y compartir con ustedes, justamente consulté, ¿verdad? Si todavía era pertinente mi participación a raíz de que ya no estaba en la función pública, sin embargo coincidieron que sí, que podría aportar sobre mi experiencia, ya que estuve en el sistema de justicia y luego estuve en el sistema de prevención por excelencia desde un ministerio de la mujer integrante del poder ejecutivo. Entonces para mí fue sumamente enriquecedora ambas experiencias y ratifico mi compromiso por los derechos humanos de las mujeres desde donde esté. Hoy desde mi casa y con mucho, con mucha, o sea, con muchas ganas de seguir compartiendo y luchando por nuestros derechos, más aún en la víspera de una fecha tan conmemorativa, con la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, es el próximo lunes, el 8 de marzo. Voy a compartir un poquito en aras del tiempo, ya que nos pusieron 15 minutos y nos limitaron a 10 láminas y realmente estuve hasta hace un rato leyendo porque quise enriquecerme con todo lo que son los retos para nuestra Latinoamérica y pude escuchar el final de la presentación de la compañera en en el sentido de que parecen muy similares las historias de nuestra Latinoamérica. Y quiero empezar nada más diciendo de que, como dijo acá una politóloga muy significativa y representativa de mi país, todo tiempo pasado fue peor. Así que en materia de derechos humanos de las mujeres yo creo que solo nos resta el compromiso de seguir avanzando en lo que es esa pandemia en la sombra, que es la violencia contra las mujeres y sobre todo el reto pendiente hacia una efectiva equidad o igualdad entre hombres y mujeres. Voy a empezar entonces a ver desde el principio. Ahí estamos, se ve todo, ¿no? Quiero confirmar nomás ya que siempre el tema de la tecnología puede jugarnos en contra, pero ahí estamos. Mira, para ser social. Perfecto. Bueno, me propusieron este tema que es la situación actual de las mujeres en el mundo del trabajo, los retos pendientes hacia una efectiva equidad y hablar un poquito del caso paraguay. Al respecto, a modo de introducción, tengo que hablar de la mujer paraguaya de antaño, muy significativa, nosotros tenemos un idioma muy dulce, que es el guaraní, ¿verdad? Y habla de una mujer de antaño que prácticamente vivía para servir, estaba dedicada a la crianza de los hijos, a las tareas de la casa y no tuvo derecho al voto hasta el año mil nueve sesenta y uno, que según lo que estuve leyendo, fuimos el último país en Latinoamérica en tener ese derecho a elegir y posteriormente ser electas. Y significativamente en nuestro idioma se habla de la cuña guapa, ¿verdad? Que es decir, la cuña es la mujer, ¿verdad? O la mujer guapa, o la cuña ambarete, como la mujer luchadora, sin embargo, en nuestro idioma lo que significa es la mujer sufrida, la mujer que vivía, así como en esto que estoy mostrando en la pantalla, vivía sufrida, sometida, para servir. Entonces, sigue siendo un desafío porque hace poco celebramos, celebramos entre comillas, ¿verdad? Porque es lo mismo que el día internacional de la mujer, el día de la mujer paraguaya, donde realmente lo que menos queremos es recibir flores, sino reivindicaciones y derechos, ¿verdad? Hay una normativa que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero que hasta el momento es en un alto porcentaje lírica, porque nuestra constitución nacional establece una igualdad entre el hombre y la mujer sobre la base de ese principio de igualdad, con un Estado garante que aliane los obstáculos para que esa igualdad sea real y efectiva. Pero sigue siendo un camino por recorrer, un camino iniciado por mujeres valientes y que seguimos comprometidas en seguir avanzando. Y la paraguaya actual asume un rol protagónico, demostrando su capacidad para liderar las distintas áreas y en ámbitos ocupados anteriormente solo por los hombres. Y como me mostraba en la pantalla anterior, que eran las gráficas, tras la pandemia del COVID, el significativo rol de las mujeres en el sistema de salud, donde obviamente tuvieron que liderar desde las limpiadoras que ingresaban temprano a los servicios de salud para dejar en condiciones, hasta las médicas, enfermeras, y que son nuestras heroínas, que creo que eso compartimos, ¿verdad?, junto con las demás mujeres que diariamente están luchando por ese paraguaya actual y por asumir un rol protagónico tan vedado y tan exclusivo de los hombres para sobre todo un nivel profesional. Significativamente siendo siempre el rol del cuidado, ¿verdad?, en todas las áreas del hogar, el rol del cuidado de los ancianos, el rol del cuidado de los enfermos y los discapacitados, siempre asignado a las mujeres. Aunque hubo avances significativos en la materia, no obstante, subsisten las discriminaciones, subsiste también la falta de equidad y los altos índices de violencia contra las mujeres. La situación actual, y para traer un poco de cifras, vemos que el 46, 49.6% de la población de mi país, sobre una base prácticamente de 7 millones aproximadamente de habitantes, 3 millones 558 mil 610 son mujeres. Tenemos un 42% de la fuerza laboral, que son también las mujeres, un 36% de los hogares son liderados por las mujeres, es decir, son el sustento de los hogares las mujeres. En cuanto al salario, la brecha salarial, la mujer sigue ganando menos que los hombres, hablamos de menos de 100 dólares, son 500 mil guaraníes, el dólar está aproximadamente a 7 mil guaraníes, por eso, al hablar de 500 mil guaraníes, vemos una brecha salarial que va entre el 20% al 30% según sean oficios o sean en un nivel más profesional, o sea, las mujeres seguimos ganando menos que los hombres en el Paraguay. Hay un alto porcentaje de desocupación de las mujeres que se vio incrementado con la pandemia del COVID y también con referencia al seguro médico, las mujeres tienen un rango del 28% frente a un 27.8% de los hombres y un promedio de 2.2% de hijos por mujer en lo que hace a también hablando de porcentaje. Quiero sacar un poco, ay, parece que salió un ratito, volveré a mi presentación, perdón. Ahí. Resulta que me está la barra y no puedo sacar la barra del final, así que me tapo un poco mis mis imágenes, pero sigo avanzando. Entonces, estas son las cifras de la fuente que tenemos del Instituto Nacional de Estadísticas en lo que hace al aporte de la mujer, al trabajo de la mujer y donde se puede ver la desigualdad, no obstante, representar prácticamente la mitad de la población. Entonces, en cuanto a la situación actual, vemos a la par del avance de la mujer paraguaya en estos distintos ámbitos, vemos una contrapartida, un notable aumento de los casos de violencia de género. ¿Qué quiere decir? Que el empoderamiento de la mujer y su avance a posicionarse como ciudadana, como representante, no obstante, también aumenta su situación de víctima de violencia por su condición de mujer. Y llaman la atención estos altos índices de violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito intrafamiliar de la pareja o de la expareja. Las altas cifras que manejamos en lo que hace a la violencia sexual, tanto lo que hace al abuso infantil, el embarazo adolescente, y así también como las cifras de feminicidio, donde en marzo ya tenemos seis víctimas de feminicidio y seis víctimas de tentativa de feminicidio, en lo que hace a las cifras publicadas por el Observatorio de la Mujer, dependiente del Ministerio de la Mujer. En mi país existe un estudio que establece cuánto le sale la violencia contra la mujer al Paraguay, y que entiendo que también hay en el Perú. Y la violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito intrafamiliar, afecta a 36 de cada 100 mujeres. El costo país es 1.450.6 millones de dólares, es decir, el equivalente al 5.12% del Producto Bruto Interno. Imagínense lo que le sale a mi país la violencia contra las mujeres. Una cifra que hasta vez coincidía con la cifra de Naciones de las Naciones Unidas, que establece que una de cada tres mujeres sufre violencia. En lo que hace a mi país, 36 de cada 100 mujeres sufre violencia en el ámbito intrafamiliar. Y de estos costos país, el 36.1% son asumidos por las mismas mujeres. El 38% son asumidos por las empresas medianas y grandes. El 13.8% es asumido por el Estado y el 12.1% por los microemprendimientos informales de las mismas mujeres. Este informe nos revela entonces que, según esta cifra, también se encontró que el 33.2% de las mujeres que realizan actividades no remuneradas, es decir, las amas de casa, las estudiantes, las que se encuentran en este momento sin trabajo, han sido atacadas por sus parejas o exparejas en algún momento de su relación. Mientras que para las mujeres que trabajan, ya sea de forma dependiente o de manera independiente, los porcentajes son más altos. Para las mujeres dependientes equivalen al 39.6% y para las independientes el 37.4% respectivamente. Entonces vemos que las mujeres del área urbanas y que trabajan fuera del hogar son más propensas a ser atacadas por sus parejas. Llamativamente uno tendría el concepto de que en la medida que la mujer se encuentre empoderada con capacidad de autodeterminarse, es decir, con autonomía, eso sería proporcional a no ser víctima de violencia. Sin embargo, estas cifras nos revelan absolutamente lo contrario. Es decir, donde el empoderamiento de la mujer, ¿verdad?, existe, aumenta la violencia. ¿Por qué? Porque las mujeres empoderadas constituyen, ¿verdad?, una amenaza para su pareja, ¿verdad?, para el agresor, en lo que hace a cumplir con el rol tradicional, es decir, ese rol tradicional de sumisión, ¿verdad?, que es tolerado, que es minimizado, hasta inclusive es legitimado, ¿verdad?, y donde esas patrones sociales, culturales imponen la superioridad y el poder de lo masculino y la inferioridad y el sometimiento de lo femenino, y tiene de las mujeres, y tiene sentido. ¿Por qué? Porque la medida que la mujer va igualando, va asumiendo ese principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional, constituye una amenaza para el hombre en lo que hace a la conducta socialmente aceptada. Por eso estas cifras nos revelan que realmente la posibilidad de que una mujer empoderada por incluso más riesgos de ser víctima de cualquier de las formas de violencia, incluso del feminicidio, contrariamente a lo que se puede pensar, ¿verdad?, de que la vulnerabilidad tiene que ver con las mujeres que no cumplen un rol independiente o una actividad no remunerada. Entonces, estas son cifras sumamente llamativas que nos hacen replantearnos estas políticas públicas y sobre todo seguir reafirmando de que la violencia contra las mujeres no discrimina situación económica, social ni laboral. Al contrario, en la medida que una mujer está más empoderada, entonces una mujer que tal vez denuncie menos justamente incluso por este grado de conocimiento que tiene. Avanzando un poco vemos entonces que en todos los niveles estudiados la violencia contra las mujeres ha generado costos a la economía y dentro de lo que es este mismo estudio del costo a la violencia vemos que esto, este costo da un nivel individual, en un nivel en el hogar, en un nivel en la comunidad y en un nivel gubernamental. Es decir, es multidimensional lo que genera la violencia contra las mujeres en el costo social y económico. En un nivel individual, ¿por qué? Porque la mujer víctima de violencia es una mujer que tiene que recurrir al sistema de salud, es una mujer que tiene que faltar a su trabajo por esa situación de ser víctima de violencia y que tal vez le compele a ir a hacer una denuncia o a través del sistema de salud recuperarse incluso con un alcance, vamos al nivel del hogar, a sus hijos, hijas y dependientes que también son víctimas para mí, no secundarias, sino víctimas directas también de la violencia que recibe la madre en el hogar. También a nivel comunitario vemos que en ese mismo contexto el empresario, el dueño de la empresa o de la microempresa ve disminuido el ingreso fiscal o el ingreso inclusive, perdón, el ingreso económico porque es por la mujer que deja de asistir a su trabajo o tiene que pedir un permiso para ir a formular la denuncia o hacer el seguimiento ante el sistema de justicia. Y finalmente afecta sin duda también en el nivel gubernamental. ¿Por qué? Porque el mismo sistema de protección de las mujeres, los albergues, los costos que implican trabajar en el sistema de protección a una mujer víctima de violencia, los juzgados, las fiscalías, en fin, el costo inclusive de la mujer que deja de trabajar y también que deja de aportar impositivamente. Por eso vemos que en todos los niveles la violencia contra las mujeres genera costos en la economía y también un costo social. Entonces para ir concluyendo, por un lado las normas van, por otro lado la realidad. Es decir, mientras subsistan las brechas de género, mientras no se cambie la mentalidad, no se trabaje en la diferencia de lo que es violencia contra las mujeres, por ser mujer y cualquiera otra forma de violencia que afecten a las mujeres, las mismas mujeres que no utilizan las leyes a su favor o que las siguen desconociendo. Y una falta de presupuesto para ser efectiva la aplicación de la ley. Una ley que establece que debe ir acompañada de un presupuesto estas políticas públicas. Sin embargo, aún así, ante la pandemia del COVID, las mujeres en mi país no fueron también convocadas para el análisis de los elevados aumentos en los índices de violencia y sí una disminución en el presupuesto. En segundo lugar, la violencia contra las mujeres como un freno para el desarrollo económico que veníamos mencionando por cuanto que destruye la productividad y el capital de las mujeres, tanto a nivel individual, familiar, comunitario y conlleva enormes prejuicios socioeconómicos al Estado. ¿Cuáles serían nuestros retos? Y en primer lugar, crear una conciencia, no solamente en el ámbito de las instituciones públicas, sino también en el ámbito privado, sobre el impacto que tiene la violencia contra las mujeres y motivar a involucrarse en la forma, de una manera más directa en lo que es la prevención y atención más efectiva y eficiente. Invertir en prevención primaria. ¿Por qué? Porque pareciera que mi país en este momento todo está apuntado a invertir, pero ya cuando la conducta ya se realizó, es decir, ante el sistema de justicia, en protocolos de actuación, ya para intervenir cuando ya la mujer ya fue víctima de violencia y cuando la conducta ya fue penalmente relevante. ¿Verdad? Es la creación de unidades especializadas, divisiones especializadas, lo cual está perfecto, pero debemos llegar antes. Cuando llegamos después ya se produjo la violencia y a veces los daños ya son en el perjuicio que venimos mencionando en el punto uno. Aumentar el presupuesto destinado a la atención integral, reitero, aumentar las asociaciones públicos privadas que estimulen ese trabajo preventivo de la violencia contra la mujer con iniciativas que pueden ir, por ejemplo, incentivando mediante políticas fiscales, la creación de un mercado de inversores sociales de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y también la inclusión de otros agentes de prevención, como son las empresas o entidades microfinancieras mediante distintivos o reconocimiento. En mi país, en el Ministerio de la Mujer, se trabajaba en lo que es el sello de la empresa segura, libre de violencia, discriminación contra las mujeres. Era una convocatoria para empresas del sector privado para concursar y, sobre todo, cumplir con los presupuestos establecidos en las leyes, sobre todo en la ley 5777, que hace a introducir esas modificaciones y ese personal capacitado y destinar también áreas donde las mujeres puedan sentirse protegidas y puedan denunciar cualquier forma de violencia. Fortalecer el sistema de registro de atención gubernamental en caso de violencia contra las mujeres para poder determinar cuál es el costo real asumido por todo el Estado, es decir, por salud pública, por ministerio público, por el sistema de justicia, por el sistema de protección estatal de la violencia contra las mujeres, pero sobre la base de una definición conceptual homogénea de lo que es violencia contra las mujeres. En mi país todavía sigue el debate, todavía sigue en discusión la palabra género, más allá de haber adoptado ya las convenciones de CEDAW y de Belendo para que son ley de la nación en los años 1988 y 1995. Todavía seguimos debatiendo sobre los conceptos por encima de lo que ya establece la misma constitución nacional, que es formar parte de un sistema supranacional de derechos humanos, sobre todo abocados tanto al sistema interamericano como al sistema universal de derechos humanos. Y nos faltan todavía también leyes como la ley de paridad democrática, que sigue resistida en varios sectores a la igualdad de participación de hombres y mujeres para los cargos electivos. Y para dar una cifra, vemos la necesidad de una mayor representación política de la mujer en todos los sectores. Nosotras representamos, según las cifras establecidas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral de mi país, el 50% electoral del país, en nuestro país, y según las estadísticas, las mujeres son las que más ejercen su derecho al voto, aunque son las que menos postulan para los cargos electivos. En las últimas elecciones, en el año 2018, no fue favorable para las mujeres, porque estuvieron en juego 408 cargos titulares y solamente accedieron 62 mujeres. Es decir, que nuestro país entonces implica que tiene un menor porcentaje de mujeres en el poder. Y eso repercute en todo, repercute en las leyes que sean más equitativas y repercute sin duda en un acceso a la justicia, porque en la medida que tengamos también mujeres representándonos en los juzgados en todas las instancias, inclusive en la Corte Suprema, vamos a poder tener sentencias más justas y el acceso a la justicia va a ser real para todas las mujeres. Y finalmente, decir que es necesaria una educación con énfasis en la igualdad. El problema más grave que estamos teniendo es que, no obstante, una normativa que establece esa igualdad entre hombres y mujeres, y que un Estado garante, como mencionaba al inicio, de que sea real y efectiva, hasta la fecha no es real ni efectiva, y subsisten los obstáculos para que así lo sea. Y bueno, y con esto yo les agradezco, y bueno, estoy abierta para las preguntas que se pudieran suceder. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo, Liliana, por la magnífica presentación. Y ahora, entonces, vamos a entrar en las preguntas. Vamos quizás primero a la presentación de Marcela Guaita y luego la de Liliana, para que hagamos entonces ahora las preguntas, y si Rosario puede entonces recibir las preguntas de la presentación. Sí, mira, tenemos una pregunta para la doctora Marcela Guaita, ¿no? Es de Miguel Ángel Bisbal, él dice, hay un análisis de la situación de la mujer-país, un análisis de o correlación entre la participación de la mujer y el nivel de educación. ¿Cuál es la causa de la brecha de participación en el caso de investigación, venta-operación y alta dirección? Son tres preguntas relacionadas a las diapositivas que presentó la doctora Guaita. Sí, el Instituto Nacional de Estadística anualmente produce una publicación que se llama Brechas de Género, y entonces ahí podemos ir viendo varios análisis comparativos, además, en el caso del Perú, para ver cómo está cambiando, cuáles son los niveles de representación política, pero también cómo está el tema educativo, que era parte de la preocupación, y esto que yo decía, nosotros estamos viviendo las generaciones de mayor nivel educativo, las adolescentes ahora tienen mayor nivel educativo que sus madres y que sus abuelas, y esto lo podemos ver sobre todo en sectores rurales. Entonces, hay cambios importantes que van a tener, si lo miramos a nivel generacional, han terminado ya la secundaria, las mujeres estamos entrando a la universidad de manera extensa en muchas de nuestras regiones, en el Perú, y esto luego lo vamos a ver en, por ejemplo, la inserción en la burocracia en las regiones. Y hay algunos temas ahí que podríamos conversar, ¿no? Como, ¿por qué las mujeres prefieren de repente optar por posiciones en la administración pública y no en el sector privado? Esto tiene que ver con seguridad, a pesar que pueden ganar menos, pero tienen un horario, tienen determinadas condiciones que les va a permitir conciliar sus responsabilidades familiares con las laborales, y entonces no se arriesgan a trabajar en el sector privado, porque esto puede significar, digamos, una menor estabilidad. En fin, hay una serie de temas que podríamos conversar, pero la idea central es que sí tenemos en el Perú muchísima información, incluso información que se puede pedir al INE y procesar, porque hay indicadores que se siguen desde hace bastantes años, y otra publicación que el INE ha sacado y que les invito a revisar, es una referente a los objetivos de desarrollo sostenible, con indicadores claves de seguimiento en términos del impacto de las políticas públicas en el Perú. Muchísimas gracias, doctora Huayca. Alonso, tenemos una pregunta para la doctora Lidiana Sáenz. Dice, ¿cuáles son las bases sociales y económicas necesarias para el empoderamiento de la mujer? Y realmente, cuando hablamos, hay normativas, hay realmente políticas públicas, pero lo que no hay es un presupuesto que acompañe estas políticas públicas. Hay una ley ahora para las mujeres rurales, ¿verdad? Pero todas tienen que, deben venir acompañadas de un presupuesto. La emergencia sanitaria y el COVID nos han demostrado que lastimosamente la pandemia de la violencia contra las mujeres no tiene el mismo tratamiento que lo que fue la pandemia del COVID. Y en ese sentido, en el tiempo que me cupo estar en el Ministerio de la Mujer, nosotros reclamamos también un lugar para que poder ser, también poder participar de lo que sean todas las políticas públicas con un presupuesto acorde. Sin embargo, eso no pudo ser, no fue real, no pudo darse. Y bueno, son esas las situaciones que impiden que realmente podemos hablar hoy de un empoderamiento. El empoderamiento sí está en normativas, están en proyectos, están en políticas públicas, pero sin un presupuesto que puedan llevar adelante, que sean efectivas y que sean realidad. Gracias. Muchas gracias. Rosario, hay una para... Para ambas. Tenemos una pregunta para ambas. Dice, ¿en su experiencia conocen estudios de la complementariedad en vez de las brechas e inequidades? Esto está dirigido a ambas expositoras. A ver, lo primero que tendríamos que discutir es qué cosas estamos entendiendo por complementariedad, ¿no? En el caso del Perú, hay toda una corriente de, digamos, posicionada en términos de que nuestra cultura ancestral, la cultura andina, era una cultura que tenía una propuesta mucho más complementaria. Entonces se habla de que se ha perdido esta propuesta complementaria que teníamos tradicionalmente en la cultura andina por estas propuestas más modernas, pero que tienen que ver con la revolución industrial en el mundo que confina a las mujeres en espacios separados del espacio de trabajo, ¿no? Entonces, sin embargo, en términos de otra mirada y complementariedad, también la podemos ver en otro tipo de estudios como neurocientíficos, en donde se dice que hay desarrollos y habilidades, digamos, que son importantes en ambos casos, pero que podrían estar configurando, digamos, aproximaciones diferentes del mundo. Y esto es interesante, ¿no? Actualmente, para el siglo XXI, se habla de potenciar las habilidades blandas que tradicionalmente las mujeres hemos tenido y hemos desarrollado más. Y entonces, en esta nueva mirada de complementariedad, se está hablando de esa capacidad que nosotros habríamos desarrollado un poco más en términos de empatía, en términos del trabajo, digamos, de una mirada más holística. Estas son posiciones, son cuestiones que se discuten. En términos de políticas públicas, más que hablar de complementariedad, lo que hablamos es de igualdad de derechos. Y esto es más en términos de metas de política pública, metas de, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible. La política pública está orientada a la igualdad de derechos y no tanto se habla de complementariedad. Eso es, digamos, como mis comentarios. Ok, aquí hay una pregunta para Liliana. ¿Cuáles son las bases sociales y económicas necesarias para el empoderamiento de la mujer? Y está ligada con otra de Miguel Ángel también. ¿Cómo se puede crear conciencia en términos culturales, sociales y económicos? Nosotros, justamente, a modo de complementar un poco también lo que decía la expositora, nosotros tenemos, el Ministerio de la Mujer lidera lo que es el Cuarto Plan Nacional de Igualdad. Este plan lo que busca es justamente identificar esos obstáculos en cuatro ejes transversales, que son, uno de ellos es la violencia, otro es la gobernanza, y, en fin, es hacer posible, ¿verdad?, que justamente los tres poderes del Estado trabajen en lo que es estos ejes transversales que hacen a los derechos de las mujeres desde un principio y de una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres. Esta rectoría la tiene el Ministerio de la Mujer, como yo les mencioné, yo estaba liderando lo que era exclusivamente el eje de violencia, pero sí participábamos también en lo que es la política de igualdad y de no discriminación. Y con respecto también a las brechas, ¿verdad?, de desigualdad, para mí es muy importante señalar el trabajo que se viene haciendo también para cortar lo que es las brechas digitales. Es decir, el acceso a la mujer también al conocimiento y a los TICs, ¿verdad?, que van a permitir, sobre todo, a aquellas microempresarias, ¿verdad?, también a poder ir avanzando en lo que es hoy la comunicación digital, y que incluso se vio ampliamente fortalecida con la misma situación de la pandemia COVID, donde los medios de comunicación social y los medios digitales fueron los medios de comunicación por excelencia, con la consigna de quedarnos en casa. Ok. Rosario. Tenemos una pregunta para ambas ponentes, ¿sí? Dicen, considera que una reforma educativa, pero desde la infancia, podría ayudar a tratar de reducir la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres, y a su vez prevenir y erradicar el tema de la violencia en contra de la mujer. Yo quiero sumar algo a esto, una pregunta, una inquietud, a ustedes como líderes, participantes activas en organizaciones de gobierno, a nivel del Ejecutivo, como asesoras, han tenido la oportunidad de diseñar y plantear políticas públicas, y no tengo la menor duda que son expertas en todas estas estadísticas y en este espacio teórico, en este espacio reflexivo de propuestas. ¿Qué elementos son los que quedan pendientes para llegar a tener mejores resultados? O sea, para la ejecución, nosotros somos personas de proyectos, el proyecto nosotros es un espacio temporal en el que en determinado plazo necesitamos conseguir resultados evidentes. ¿Qué queda pendiente para conseguir resultados mucho más significativos? En lo que hace para mí, lo que tocaban, permiso, no sé, si repondo yo primero, para mí es muy significativo empezar por la consulta que era la educación, ¿verdad? La educación en igualdad desde la infancia, y en la infancia sabemos que la principal educación es la que recibimos en el hogar, y luego, ¿verdad?, ir fortaleciéndola en todos los niveles, en el nivel, en la currícula, de los niveles primarios, secundarios, incluso de grados, y la universidad sin duda tiene que, en todas las carreras, debe también tener materias o asignaturas que eduquen a la sociedad para poder desaprender esa cultura desigual y tolerada del sistema patriarcal y asimétrico entre hombres y mujeres. Y lo que hace a tu pregunta, ¿verdad?, sobre todo, ¿qué falta para poder, para que los proyectos que uno va elaborando lleguen a término, ¿verdad? Bueno, y en primer lugar, yo creo que, por eso siempre subrayo, que todo va a seguir siendo papel y va a seguir siendo lírico, sin un presupuesto que acompañe, y que realmente respalde esa política pública, ¿verdad?, que a través de un proyecto pueda llegar a cortar esas brechas de desigualdades que subsisten y que son una lucha histórica. Yo creo que el principal objetivo es que el Estado le dé su lugar a lo que es el trabajo de la violencia, de la prevención de la violencia contra las mujeres, porque si asignamos un presupuesto solamente ya en lo que es ya la sanción de una conducta dentro de lo que hace ya un sistema, en un proceso penal, o dentro del sistema de justicia, o inclusive recurrir a los distintos ámbitos de la justicia para una prestación de alimentos, que es una violencia económica, en fin, o una disolución conyugal, ¿verdad?, para cuantificar lo que es el trabajo no remunerado de la mujer ama de casa, eso ya es llegar después. Por eso yo quiero creer que los proyectos justamente van a poder ser llevados a cabo en la medida de que ese Estado garante y ese presupuesto general de gasto y respalde esas políticas públicas para un órgano rector, como en mi país es el Ministerio de la Mujer, ¿verdad?, que lleva la gobernanza de esas políticas públicas y esos planes de igualdad quinquenales, la mayoría de ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Liliana y quizás voy a enfocar otra problemática que es muy importante y que tiene que ver con la pobreza de tiempo que tenemos las mujeres. Y es toda la carga de cuidado a la cual yo he hecho referencia en mi exposición, que este es un tema muy importante que hay que atender a más de uno, más de una de ustedes desde el pasado que cuando vamos al campo y queremos convocar a las mujeres, tenemos que ver cómo hacemos con los niños que van con ellas, porque entonces tenemos que tener diferentes estrategias, de repente una de ellas se queda a cargo de todos los niños para que las otras puedan participar, porque de ninguna manera una mujer puede participar plenamente si es que tiene bajo su responsabilidad a los niños. Entonces, hay un tema importante que es el tiempo de cuidado y el tiempo de cuidado es un tiempo diferente cuando estamos a cargo de niños pequeños que van evolucionando y que van a ir a la escuela quizás en algún momento y se van a dependizar que cuando estamos en cuidado de personas adultas mayores o de personas con discapacidad. Estas personas adultas mayores no van a mejorar, estas personas adultas mayores significan un reto mayor de dedicación, más o menos de la misma manera cuando hay una discapacidad grave, y esto es algo que como sociedad y como Estado tenemos que asumir la responsabilidad, porque de lo contrario, aunque las mujeres estamos en mejores condiciones, y yo reconozco, hemos tenido grandes avances en el nivel educativo. Si ustedes ven las estadísticas nos van a decir, en este momento las mujeres estamos acabando secundaria de una manera, en un porcentaje mayor que los hombres. ¿Por qué? Porque los jóvenes y los adolescentes tienen una demanda económica y comienzan a desertar en la secundaria por el problema de pobreza y deserción económica, y las mujeres quizás no, las mujeres tienen otra problemática, el embarazo en la adolescencia. Pero si estas mujeres van a estar educadas y no hay una respuesta para el cuidado de personas que van a estar a su cargo, no van a poder participar ni en los proyectos de desarrollo, ni van a poder cambiar ese futuro. Y ese es un reto que tenemos que enfrentar como sociedad. El Estado, ustedes conocen, tiene limitaciones de presupuesto, y es lo que dice Liliana. Ojalá pudiésemos tener mayores presupuestos, no solamente para atender la violencia, sino para prevenirla. Pero el Estado tiene limitaciones de presupuesto. Entonces, como sociedad, tenemos que encontrar soluciones diferentes. Nosotros estamos viviendo, nuestros países en general, no de la misma manera, pero en un grueso, estamos viviendo un bono demográfico en donde estas generaciones de adolescentes y de jóvenes, luego que pueden estar formadas, y que van a ser nuestra capacidad de desarrollo en las próximas dos décadas, luego eso va a cambiar. Y nuestra pirámide poblacional va a cambiar, y vamos a tener personas de la tercera edad. ¿Y cómo asumimos esa responsabilidad? ¿Qué proyecto de desarrollo tenemos como países? Yo creo que esa es una discusión central que tenemos que tener ahora en términos de nuestras matrices de desarrollo. Quizás hay una pregunta que debe ser también para las dos, que se refiere a si existen en los países grupos que realmente trabajen dentro del Parlamento sobre iniciativas dentro de la equidad para las mujeres. ¿Cómo es la situación de grupos políticos que trabajen en favor de todos estos retos que se tienen? A ver, Sí, adelante, adelante. Es una, digamos, siempre hay iniciativas que pueden ser interesantes, sin embargo, hay oportunidades todavía siempre de cambiar, pero algo que dijo Liliana, yo quiero recoger, normas hay, por ahí no vamos a, probablemente todo es perfectible, podamos discutir algunas adicionales, pero normas hay. Aquí la apuesta yo creo que tiene que ver más con política pública, con ejecución, con responsabilidad a nivel regional, a nivel local, y no tanto con normativa. Esa sería mi primera reacción, disculpa Liliana, te corté. Sí, sí, sí. No, no, exactamente, en mi país, el Parlamento, las distintas cámaras, que es mi cameral, diputados y senadores, tienen sus comisiones de equidad y género, y desde las comisiones de equidad y género, el año pasado, por ejemplo, impulsan proyectos de ley para visibilizar o sancionar, el que yo recuerdo, es el de la violencia política. La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados presentó un proyecto, inclusive pidió el apoyo del Ministerio de la Mujer para sancionar la violencia política. Resulta que la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, visibiliza 15 formas de violencia, y no todas son tipos penales. Algunas sí son, porque son leyes penales completas y figuran en el Código Penal, pero otras no, porque anteriormente no se visibilizaba que era una forma de violencia. Y ambas comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, yo entiendo y puedo seguir a través de los medios de comunicación, que sobre todo en los días, en las fechas más significativas, realizan presentaciones, webinarios y proyectos donde convocan a las mujeres o apoyan también distintas manifestaciones o líneas que hacen a la equidad de la mujer y la igualdad de sus derechos, de la conformidad con lo que establece la Constitución. Y quiero subrayar también y complementar lo que decías, que era lo de el rol de las políticas de cuidados asignados principalmente a las mujeres. Esa es para mí una de las máximas manifestaciones de inequidad y que justamente impiden esa participación también activa, política de la mujer en la vida política y en la vida pública, ¿por qué? Porque terminada su rol, su trabajo sea remunerado, sea en la formalidad o en la informalidad, había cuenta que el COVID trajo también que entre el hombre y la mujer la mujer sea la que renuncia a su actividad laboral para quedarse y dedicarse a las tareas escolares que también fueron suspendidas, subsiste esa inequidad, ¿por qué? Porque subsiste que el cuidado principalmente está asignado el rol a las mujeres y disminuye entonces el tiempo que la mujer pueda dedicar a también su participación en la vida pública tanto en el sector público como en el sector privado y esa es una brecha que sigue sosteniéndose de inequidad entre hombres y mujeres y que me parece muy acertado lo que acabas de decir puesto que mientras eso subsista todo lo otro también va a subsistir con brechas de distancia para lograr esa igualdad real y efectiva Ya Marcela ¿puedes agregar algo frente a la lucha política frente a los avances en este campo? ¿Existen los grupos? Bueno les puedo comentar que yo estuve haciendo un análisis en términos de las propuestas de los planes de gobierno nosotros estamos en un contexto electoral en ese momento y bueno como parte del contexto yo estuve haciendo el análisis de los planes de gobierno en materia justamente de los objetivos de la política de igualdad de género los objetivos de la política en el Perú hay varios pero hice un análisis sobre la reducción de la violencia contra las mujeres el acceso a temas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva los derechos económicos y sociales y qué cosa es lo que encuentro las mayores propuestas que hay en los planes de gobierno están vinculados a temática de violencia entonces se sigue proponiendo crear más espacios crear respuestas frente a la violencia cuando ya el Estado tiene digamos canales tiene servicios hay que trabajar mucho en prevención pero eso ya está armado no se está abordando temática muy importante que tiene que ver con estos derechos que tienen que ver en materia económica aparte de la inserción laboral que es importante es esta problemática que tenemos las mujeres de la pobreza de tiempo y les pongo un ejemplo en el caso de Perú no sé si esto es aplicable a otro programa en América Latina nosotros tenemos un programa muy importante que atiende a las personas de cero a tres años es el programa CUNAMAS este programa CUNAMAS está orientado a los niños de cero a tres años para poder mejorar su inicio que es tan importante en la vida sin embargo tiene algunas condiciones los niños ingresan a partir de los seis meses y normalmente el horario es entre nueve y cuatro de la tarde entonces asumamos una posición de una familia que requiere el apoyo de CUNAMAS y supongamos además que tenemos una licencia porque estamos en un trabajo formal ¿cuántos días de licencia tenemos? 45 días pero no podemos llevar al niño al CUNAMAS sino a partir de los seis meses de edad entonces ¿qué hacemos entre los 45 días y los seis meses de edad? Además díganme ustedes ¿cómo hacemos para poder dejar a las nueve de la mañana a nuestro niño y recogerlo a las cuatro de la tarde? ¿a qué hora comenzamos a trabajar? a las diez de la mañana y salimos a las tres de la tarde ¿ustedes conocen ese tipo de empleos? sí existen son la informalidad entonces este programa que es súper importante que es súper bueno para los niños no está enfocado desde lo que nosotros llamamos un enfoque género esto no está permitiendo ni que la mamá ni que el papá puedan utilizar este servicio para poder insertarse de mejor manera en el mundo laboral revisen ustedes las propuestas de los partidos políticos ¿quién está mirando este tipo de respuestas? porque análisis hay diagnósticos hay yo lo quisiera dejar ahí porque me emociono un poco ok claro quizás una última antes de hacer unas conclusiones y una pregunta final tenemos una última pregunta de Giovanna Giovanna Ojea nos dice para las dos ¿cuál ha sido su experiencia en la receptividad de sus pares masculinos en el impulso de las políticas de equidad de género? la experiencia personal de ustedes en el equipo ¿no? sí bueno y desafortunadamente hace años que se está ahora dos años que se trató de trabajar en lo que se denominan las masculinidades positivas es decir en el cambio de lo que es el rol del hombre y sobre todo ese aprendizaje de lo que es el principio de igualdad eso iba cuando mencionaban mi presentación de que todavía seguimos debatiendo sobre sobre vocablos imagínense sobre terminología gramatical como conceptuales de lo que es género y sobre todo el debate sigue instalado de la manera que actúan es desinformando por ejemplo cuando se trata de instalar un plan nacional de igualdad a lo que van es a decir de que lo que se está tratando es de hablar del matrimonio igualitario entonces no tiene nada que ver una con el otro porque lo que se quería hablar es justamente de esto que menciono ¿verdad? de la prevención a la violencia de la igualdad entre hombres y mujeres pero como actúa hoy ¿verdad? la reacción es desinformando confundiendo a la sociedad ¿verdad? y de esa manera entonces no pueden salir adelante las políticas públicas instaladas en materia de igualdad y eso obviamente retrasa el avance en lo que son esa igualdad en lo que es la igualdad real y efectiva y nuevamente este año se está hablando se trata de introducir lo que es sencillamente que de la misma manera que se educa a la mujer se le educa al hombre y que de la misma manera que se educa al hombre se educa a la mujer no por ser mujer sino por ser persona sobre todo sobre el concepto básico y a la luz de lo que son los derechos humanos entonces todavía encontramos cierta resistencia pero en una franja de edad una franja etaria que es de 40 para arriba hay una generación que viene de los que tienen 40 para abajo inclusive de 30 para abajo a la que yo me animo a apostar es una generación que ya creció en una democracia en mi país que ya creció a la luz de tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos y a la luz de una nueva constitución sobre la base de un estado laico y sobre todo sobre la base de una normativa garantista muy importante donde la garantía de igualdad entre hombres y mujeres está en todos los ámbitos donde la erradicación de la violencia contra la mujer está establecida también constitucionalmente entonces entonces yo creo vuelvo a la raíz de la política de prevención por excelencia la educación conocer nuestras normas ¿verdad? y que dejen de ser líricas y pasen a ser reales sexuales y efectivas y que esos porcentajes que les presenté de una población prácticamente de 50 y 50 ¿verdad? se tenga sea la base de esa política de igualdad porque si ese electorado principalmente está en las mujeres no podemos seguir siendo no elegidas nosotras ni no pudiendo acceder a esos cargos para que las leyes y la justicia sea más igual para todas y todos Bueno el comentario que puedo hacer es que sí es duro es difícil no siempre hay receptividad pero cuando lo hay se pueden lograr cambios importantes y les quiero comentar que en mi periodo cuando estuve en el ministerio pudimos por ejemplo encontrar una oportunidad de trabajo con el ministerio de medio ambiente cosa que nosotros no habíamos visibilizado quizás estábamos más enfocadas en otros sectores más sociales pero se abrió esa oportunidad hubo un trabajo excelente con quien era en ese momento el titular del sector y logramos hacer uno de los primeros planes de género y cambio climático en América Latina entonces cosa de la cual yo me siento muy satisfecha porque si hay cuestiones interesantes cuando se logran pero el camino no es fácil y hay que persistir ok Charito quizás podemos hacer un par de conclusiones si te doy la palabra sí hemos conocido muchas estadísticas importantes que de alguna manera confirman lo que la doctora Zayas decía los tiempos pasados fueron peores creo que venimos de menos a más creo que esto es muy bueno rescato lo que la doctora nos comentaba en el Perú que esto es evidente tenemos más mujeres terminando estudios superiores tenemos una presencia significativa en las universidades presencia significativa de mujeres nos quedan pendientes a nivel de las brechas salariales nos quedan pendientes a nivel de temas porcentuales en el ámbito de proyectos tenemos una brecha todavía muy grande creo que hay una relación del tema de servicios y ahí me preocupo y dejo la inquietud los próximos cinco años todo lo que es la automatización sobre todo los países desarrollados va directamente a reemplazar los procesos operativos de la parte del servicio del servicio básico y se prevé que la primera línea afectada es la mujer sobre todo los países más desarrollados esta vez por suerte la automatización tardará un poquito más en llegar lo que nos da espacio para pensar para pensar este foro ha sido muy importante en ese aspecto de como ambas decían un foro provocativo reflexivo hay mucho por hacer y yo lo dejo por ese lado Alonso como este ok bueno para mí ha sido muy ilustrativo y espero que para todos los colegas haya sido realmente algo muy muy importante porque define lo que es nuestra sociedad y lo que hemos visto es que hay avances importantes el tema es mucho más visible hoy indudablemente que hace 10 años hay información existen proyectos de género proyectos todos los proyectos de la cooperación tienen como tema transversal siempre trabajar en género con entiéndase en esa discusión de los vocablos que decía Liliana ahora hay mucha discusión pero de todas maneras hay un tema transversal y que va casi siempre es en tratar de buscar la igualdad de la mujer sin embargo hay muchísimos retos creo que la pandemia y cualquiera de estos retos grandes estos riesgos grandes que tenemos como que nos devuelve siempre lo que se había avanzado entonces ese es un punto en donde hay que tener mucho cuidado y donde habría que plantear qué elementos se puede desde el punto de vista de la igualdad la violencia contra la mujer si se presenta un riesgo como este cuáles serían las medidas a tomar dentro de la política pública dentro de los proyectos para poder tener una respuesta mejor en ese sentido y no que volvamos a retroceder tanto en lo que ya se había avanzado el otro punto que creo que he insistido mucho Patricia y que me llama muchísimo la atención es la pobreza de tiempo que tiene las mujeres porque ese es un tema vital si hay pobreza de tiempo y el tiempo no remunerado la mayoría se da en la mujer pues ahí tenemos un problema serio porque no estamos todavía cambiando lo necesario para que no exista pobreza de tiempo hay una mejor distribución del trabajo hogareño y afuera de tal manera que la pobreza de tiempo de la mujer vaya disminuyendo y sería uno de los retos grandes que no veo a veces que avance en ese campo porque ese campo de nuevo está muy ligado algo que a veces uno lo pone como como excusa pero es cierto y es la cultura todavía del machismo generada por hombres y mujeres creo que parte de la pobreza de tiempo de la mujer está todavía muy ligada a esa parte cultural de la distribución del trabajo entre hombre y mujer y creo que hay un campo muy fuerte ahí para poder trabajar es uno de los retos que ustedes nos han planteado y desde luego seguirá el tema de cómo crear mayor conciencia porque hace poco hablando incluso de agilidades decíamos no es lo mismo trabajar en agilidad que ser ágil estar convencido de ser ágil y lo mismo nos pasa con estos temas no es lo mismo trabajar en género o trabajar en equidad de género y realmente estar convencidos tener esto como valor de que la igualdad de hombres y mujeres se debe dar muchos proyectos y políticas trabajan en género pero quienes trabajamos en ese campo no estamos convencidos lo suficiente como para poder cambiar la parte cultural y creo que ahí es un reto muy importante y yo quisiera que las dos nos dieran sus conclusiones finales patricia como no bueno en primer lugar creo que discusiones como estas son muy importantes porque ustedes tienen una oportunidad especialmente significativa para hacer proyectos de desarrollo en nuestros países esto es clave entonces seguir pensando en soluciones es necesario no hay que hay que crearlas y ustedes tienen mucha potencialidad de poder innovar de poder recrear soluciones tenemos retos como quiero recoger lo que decía Rosario hay un tiempo para pensar estamos en un en un periodo de bono poblacional necesitamos apostar por todo todo lo que es el el soporte informático pero de otra manera para poder tener un futuro diferente entonces nada más que alentarlos a ser innovadores y a que realmente contribuyamos con esta transformación que va a ser en beneficio de nuestros países que es finalmente lo que todos queremos lograr muchas gracias muy bien particularmente hago también me sumo a las palabras de Patricia y celebro realmente este espacio y este compromiso que veo de estar un viernes dedicando a una capacitación continua la capacitación debe ser permanente para quienes estamos comprometidos a trabajar en equidad de género y en mi caso particular que sobre todo parto de lo que es la violencia de género como una como un eje ¿verdad? fundamental en la búsqueda de una vida libre de violencia para las mujeres una capacitación permanente un intercambio de buenas prácticas que creo que es lo que hoy también pudimos socializar y sobre todo el manejo de la información a nivel de Latinoamérica a mí me sirvió muchísimo preparar esta presentación porque me hizo salir un poquito de lo que siempre estoy que son protocolos de atención de prevención de acompañamiento en lo que hace a las cifras de la violencia inclusive la trata de personas y me hizo ver un poquito más de lo que es el empoderamiento de lo que es el eje también de la mujer de la participación política de las mujeres recurrí al atlas de género que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas de mi país y pude ver pude sistematizar lo que son las brechas la brecha digital la brecha salarial y eso entonces hace a que nuestro pedido nuestros reclamos y nuestros proyectos y nuestras políticas públicas estén respaldadas estadísticamente formalmente no son no son simplemente proyectos lanzados al vacío sin ningún sostento están respaldados en normativa pero también están respaldados en cifras y las cifras son las que nos van a permitir pelear por ese presupuesto y que se vea que esa desigualdad por más que la norma hable de un principio de igualdad no es real y efectiva en el mundo real en el mundo del sector público y en el mundo del sector privado y el compromiso tiene que salir de una ciudadanía que pueda mirar más allá de lo que establece de lo que es simplemente a la vista que es el problema de la salud del COVID y sumar lo que es el problema de la violencia a las mujeres como un problema de salud pública sobre la raíz de la inequidad y de la disigualdad y de la discriminación que sufrimos las mujeres en Latinoamérica y en el mundo así que muchísimas gracias y los aliento a continuar y a que me inviten otra vez excelente muchísimas gracias también a las dos y a todos un aplauso un aplauso para las dos magnífico para ustedes felicitaciones felicitaciones creo que le podemos dar la palabra a Edi para el evento solamente agradecerle por la brillante participación de nuestras ponentes ha sido realmente una noche muy enriquecedora todos estamos muy contentos de lo que hemos escuchado y también nos queda una agenda pendiente que tenemos que digamos trabajar juntos porque lo que queremos es precisamente que haya siempre ese equilibrio todos debemos compartir las mismas oportunidades consideramos que las mujeres tienen un rol protagónico en todos los campos y nosotros estamos luchando para que el liderazgo de nuestras profesionales PM4R sea digamos un liderazgo que cambie América Latina hay muchos project managers varones que ya han tenido su oportunidad ahora necesitamos project managers que sean damas mujeres que tomen los proyectos en su mano y los transformen porque en realidad los proyectos de desarrollo son los que cambian generan impacto social económico y necesitamos realmente un cambio los hombres tenemos que trabajar juntos como tenemos nuestro movimiento integrando diferencias queremos trabajar juntos o sea el hombre y mujer todos somos iguales todos podemos lograr las cosas juntos y por eso creo que lo que ustedes han expuesto y todo lo que está haciendo el movimiento por darle ese lugar protagónico a tantas profesionales que tienen unas capacidades enormes pero que realmente no se están dando las oportunidades entonces muchas gracias por acompañarnos esta noche y bueno simplemente decirle que tiene las puertas abiertas cada vez que ustedes quieran aquí van a compartir todo su conocimiento nosotros estamos tratando de que todo esto que se está difundiendo por este medio llegue a todas partes de América Latina las mujeres latinoamericanas son las que van a sacar a los países los van a volver países desarrollados a nuestros países un fuerte aplauso para ustedes y para todas las damas y las mujeres muy bien tomamos la foto entonces de recuerdo de esta sesión la foto recuerdo la foto vamos a tomar la foto a ver una linda foto que vamos a publicar esta noche hemos celebrado el día de las damas muy bien vayan tomando sus fotos todos por favor vamos a pasar a la siguiente página un ratito activen sus cámaras ha sido una noche muy pero muy buena muy contentos por la participación de todos muchas gracias amigos gracias a todos por estar con nosotros gracias a ti Eric un abrazo gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos buenas noches gracias chao gracias chaoarinita chao alonso chao chao acuerdo Chau Margot, chau Anita, chau Radis, chau Alfredo, Roger, nos vemos.